La pandemia ha hecho que se abandonen muchas de las restricciones, muchas de las condiciones que se ponían los gobiernos en el área económica. En estos momentos estamos viendo como los gobiernos de todas partes del mundo están gastando a manos llenas, están aumentando el gasto público, están imprimiendo monedas, están subsidiando empresas y trabajadores y es correcto, es lo que hay que hacer para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, de las cuarentenas, del distanciamiento social y del cierre de las actividades y negocios. Y parte de eso, un instrumento que todos los países están utilizando es el darle dinero a la gente y darle un ingreso básico garantizado. Y diferentes países ya lo tenían antes de esta crisis, pero ahora se ha puesto de moda. Es popular, es un instrumento importante, garantizar un ingreso mínimo. Es un tema controversial, complejo, difícil y ya tuvimos en el programa a una de las personas más expertas del tema, se llama Annie Lowry, que escribió un libro sobre este tema. Annie Lowry es periodista, investigadora, ha trabajado en algunos de los más reconocidos medios de comunicación de los Estados Unidos y este libro ha causado una gran repercusión, porque explica claramente los pros y los contras de garantizar que todo ciudadano de un país tenga un ingreso básico. Esta conversación con Annie Lowry la tuve antes de que hubiera la crisis y antes de que muchos gobiernos adoptaran la idea de garantizar un ingreso básico a sus habitantes. Todavía es muy válido lo que dijo. Miren. Un ingreso básico universal es una idea muy simple. Se trata de que los gobiernos ofrezcan una cantidad de dinero a todos los ciudadanos o residentes de un determinado país o comunidad. Se han realizado experimentos a menor escala en Kenia, Canadá, Finlandia y otros países, pero hasta ahora ningún país ha implementado formalmente el ingreso básico universal. Es un modelo costoso y bastante radical, pero muchos países sí han implementado un sistema similar, las transferencias condicionadas. En estos casos, el gobierno le da dinero solamente a quienes cumplen con ciertas condiciones. En Brasil y México, por ejemplo, para poder recibir el dinero, los beneficiarios deben demostrar que ganan menos de cierta cantidad y que mantienen a sus hijos vacunados y en la escuela. Más de 100 países tienen programas como estos. ¿Cómo usted sabe? Estos programas a veces han sido utilizados por políticos inescrupulosos, con propósitos electorales o también simplemente han sido corruptos, han sido programas corrompidos. Sí, definitivamente. Hay quienes argumentan que los políticos utilizan este método para apaciguar o atraer a más votantes. También hay críticas sobre los efectos que pueden tener estas transferencias sobre el trabajo. En los países de bajos ingresos, generalmente quienes reciben el dinero ganan tan poco que unos cuantos dólares más al día no hará que abandonen sus empleos. Por otro lado, en países de ingresos más altos, sí vemos un impacto en el desempeño laboral. Sin embargo, tiende a ser entre los padres de niños más pequeños, los estudiantes y la gente que está cerca de la edad de retiro. Los trabajadores que están en su época más productiva no suelen abandonar sus empleos. Pero independientemente de estas críticas, ¿usted todavía cree que esta es una idea que vale la pena y que hay que promover? Creo que depende del país y del lugar. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una red de seguridad social muy costosa y con muchas fallas. Los índices de pobreza infantil son tres o cuatro veces más altos que los de sus países aliados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. En este caso, un sistema universal de beneficios podría ser efectivo para combatir la pobreza. Pero estos programas son muy costosos y por eso surge la pregunta. ¿Sería necesario dejar de invertir en infraestructura, salud, educación o en algún otro aspecto que impulsa el crecimiento económico para poder implementar un ingreso básico universal? Al mismo tiempo, la pobreza también tiene un fuerte impacto económico. En su investigación para este libro, usted viajó por todo el mundo y llegó a Kenia, donde vio un programa muy específico sobre esto. Cuéntenos. Es una iniciativa increíble. La organización sin fines de lucro, Give Directly, o DA Directamente, identificó aldeas en Kenia donde el ingreso promedio está por debajo de la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial. Le entregó celulares a todos los residentes de esas aldeas y a través de esa vía comenzó a pagarles unos 20 dólares mensuales. Su idea es continuar haciendo los pagos durante 12 años y evaluar a estas comunidades para ver en qué se gastan el dinero y cómo les cambia la vida. Este probablemente sea el mejor experimento de ingreso básico universal que se haya hecho a nivel mundial. Como usted sabe, hay temores de que la revolución digital, la revolución tecnológica, va a destruir una gran cantidad de puestos de trabajo, de empleo. ¿Cuán importante es esta amenaza para motivarla a usted a abogar tanto por este ingreso básico universal? No estoy tan segura de que eso va a suceder, pero podría ser aterrador. No sabemos qué pasaría si en países de altos ingresos el 20 o 30 por ciento de la población estuviera desempleada. Creo que en ese caso un ingreso básico universal sería una herramienta importante, pero también se necesitarían ciertos cambios económicos, políticos y sociales para que la población se mantenga activa, se sienta útil y exitosa y así evitar tener un mundo donde haya mucha gente sin propósito. Annie Lowry es la autora de este interesantísimo libro, Denle Dinero a la Gente. Este libro está de finalista para uno de los premios más importantes, el premio Financial Times Goldman Sachs, al mejor libro del año. Les deseamos mucha suerte a Annie Lowry con su libro. Gracias. Gracias.